Bueno, ¿se puede crear este programa municipal de precios bajos? La idea es, o sea, la iniciativa que se impulsa desde aquí es tratar de consensuar entre la Cámara de Comerciantes, que representa a los comerciantes, y el Departamento Ejecutivo, alguna serie de productos básicos con algún precio para poder alivianar la carga que hoy pesa sobre todos los consumidores. ¿No se debería, digamos, generar algún tipo de compra común para conseguir mejores precios mayoristas? Porque en realidad lo que van a tener que hacer es conseguir mejores precios mayoristas, ¿no es cierto? O comprar directamente a fábrica para... La idea es activar algún tipo de reunión entre las partes para ver a partir de ahí qué surge y de qué forma se puede implementar. Todo lo que pueda colaborar a tener una política que tienda a bajar precios, me parece que es saludable y en ese camino estamos transitando. ¿Hay algún tipo ya definido de canasta, de cuál producto integraría en esa canasta? No todavía, no todavía, no todavía. ¿Esto está referido a productos básicos, es decir, fideo, hierba, pan, harina... No tiene la primera necesidad. ¿Solamente es restringida ahí? En principio queremos ver si podemos activar eso y después seguirá bien. ¿El municipio podría llegar a tener algún tipo de estímulo en tasas, digamos? No está contemplado, pero la idea es reunirse entre el Centro de Comerciantes y el Departamento Ejecutivo para ver de qué forma se puede trabajar y colaborar para bajar los precios en algunos productos. Ese es el objetivo central de la propuesta.